Estamos disfrutando de una noche tranquila, sin presencia de lluvia, pero el calor va a ser latente aquí en la zona. A pesar de que contamos con temperaturas ya en los 87 grados en Corpus Christi, en Kingsville 86 grados de temperatura, Rockport 86 también, 90 en Rockstone, es donde la temperatura está más cálida a esta hora de la noche. La sensación es así, eleva esos 90 grados de temperatura aquí en nuestra ciudad. 100 grados está insistiendo en nuestra porción costera, en Kingsville 99 grados de temperatura, York West 100 grados también, así que definitivamente será una noche cálida, con presencia de algunas nubes y en algunas zonas el cielo se va a estar observando despejado. Vimos la presencia de algún chubasco muy ligero, ocasional en horas de la tarde, hacia el paso de la noche. Sin embargo, no fue mucha, la lluvia es significativa, rápidamente esos pequeños chubascos se disiparon. ¿Cuándo veremos posibilidad de lluvia? Pues a partir del jueves regresan las tormentas a nuestra zona, las temperaturas normales para esta época del año, pero la sensación continuará elevada y vamos a echar un vistazo al trópico por su vital importancia. Quiero que presten atención a esta perturbación, un 60% de probabilidad ciclónica para los próximos cinco días. ¿Qué significa? Que este sistema de bajas presiones comenzará a trasladarse a través del sur de Cuba, llegando a Yucatán, el mismo recorrido que tuviera precisamente el huracán Grace el fin de semana pasado. Pero la diferencia es que va a estar impactando muy cerca de nuestra porción costera para inicios de la próxima semana. Pudiera ser una tormenta tropical o un huracán, todo depende de las condiciones de la temperatura superficial del agua del mar y precisamente si tiene interacción o no con alguna isla y la península de Yucatán. Noten, para los próximos días tendremos algunos chubascos muy aislados. El jueves regresa la posibilidad de tormentas, noten, a través de nuestros condados en horas de las 4 y 20. Para el viernes se incrementa la posibilidad de tormentas y el fin de semana es donde estaremos a la expectativa de saber si estaremos bajo un sistema tropical. Por eso el Servicio Nacional de Metrología ha emitido un 50% de probabilidad de tormentas para el domingo y el lunes, inicios de la próxima semana, y el martes se duplica o se incrementa esa posibilidad porque estaremos a la espera del desarrollo de este sistema de bajas presiones.